amigos vámonos vámonos ya para para la danzada de hoy así que vamos a disfrutar de esta danzada hoy vamos a llevar a padre jesús a la calle al sector así que pues vamos a ver qué tal nos va así que acompáñenme y regresamos en estos vídeos ahora vamos a danzar güey y danzas bien cura güey no no mames danza bien cura güey el otro día que lo guache a ese güey ya lo estás manejando a ese güey ya lo estás manejando chato mandilón güey para eso me gustaba pinche vato mandilón a tales horas con tal agujeta voy a estar firmando playeras maneja los que quién es el encargado pues sí pero dónde está güey no sé dónde ay yo la quiero aquí no pues si me van a traer algo que me la traigan a domicilio güey si me la van a traer me la traigan a domicilio güey si los bolillos güey los bolillos ahí en la panadería del cali no pues yo no sé a mí no me digan nada órale órale tu pie güey ahora va saliendo la imagen no 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 aquí andamos transmitir aquí está un puto becerro una vaca no te sientes como te sientes cómo te sientes de formar parte de la danza los aztecas muy bien pero hay unas gentes que no caen aquí no no que no le tocan güey que no le tocan que no le tocan nomás vienen grabando y no vienen tocando aquí está el que está grabando y según vienen grabando y vienen tocando porque eres el bata chico chico no se parece a pibri porque te caen la pan chico 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 no se le escapa nada el bato dice el ricky que se parecen que está allá atrás que porque se le ve la panchia ahhh panzona la gorda del grupo chico 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 si güero no lo hagas a la mamada güey hazte para allá hace un tiempo de que no salía estaba en cuarentena pero se guardó poquito no los acaban a pasear estaba en COVID estaba en COVID estaba en COVID no más cheque, no más cheque en el ratito de aquí y allá como es, no más que usted traga de más esta foto la tomaron cuando estaba COVID no, está en 3D no salía a paseo esa madre está en 3D se ve más no te te chiquito te voy a chicar ahorita bueno, pídeme más agua de pepino déjalo, haz bien envidioso que gorda la gente envidiosa como va al ira ahí está comiendo su despeja tíralo, tíralo tíralo es una moto de un Buda ven, ven agua y deja tíralo, tíralo cómo te sientes que te hayan dado churros con Budana acá y agua sí, muy bien tú no eres egoísta, mi hijo tú sí me das o no sí, por lo tanto la charla a ver, dame uno vamos a probarlo este es MasterChef danza el agua de maravilla MasterChef señor te pasé la salud y ponla muy bien muy bien pasaste la la prueba principales no, estoy de acudio aguanta, aguanta chupami muñeño chino saludame a tu hermana chino ¿a dónde? pero saludamela te digo como eres te digo como eres te vas a salir de youtube wey te vas a hacer mani la era aprende de ir mani mani, tu tampoco eres envidioso te echaron muchos palos me das o nada no, si eres envidioso te echaron muchos palos mira, mira toda la gente va a decir que eres envidioso wey un churro media luna me vale no seas envidioso mani tú eres envidioso tú eres envidioso mi hijo tú eres envidioso no, no, él no él no es envidioso wey tú caes bien es tirado tres churros hombres a mi no a valetín si dale pues pa' que wey para enredarlo con salsita era loco, te rayó wey era loco mira, es comprado de los otros wey, no me gusta si no, que era loco la otra era loco que me despega de la mesa la virgen ya se engordó también el vestido ya le hicieron marco el garendal azteca ¿a qué es el hombre chino? la del gori ay, y los valentín se le callaron su churro no, mi hijo échale no, gracias yo, mira ya me quedo furacita no, gracias no, gracias así sabe valentín ¡acuerdo! tienes que hablar, güey ¿cómo es? ¿qué? ¿cómo es tu canal de YouTube? a ver sí, sí como se llama? saludos a valentin ¿cómo se llama? valentín la gafante original ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos!